Hola amigos, aquí estamos. Seguimos con la Mazda. Estaba observando que encendieran los ventiladores. Si se puede ver ahí. Ahí está prendido el ventilador. Ahí se apago. Eso quiere decir que ya abrió el termostato. Y ya el agua giró. Y todo está trabajando bien. El motor como pueden ver ahí está trabajando. Se escucha perfecto. Me gusta. Tiene que. Es un motor que costó caro. Supuestamente está bien bajo de millas. Bueno, para mí está bien bajo de millas. Está bajo de millas. 60 mil millas. El motor está ahí prendido. Ya tiene más de 25 minutos. Ya tiene casi media hora prendido. No se ha apagado. Se puede decir que estaba haciendo el diagnóstico. Un escaneo. Y este. Encontré la falla. Pero no quiere decir que ya solucione el problema. Ahorita. Si yo quito lo que he hecho. Se vuelve a apagar. Se vuelve a apagar cada 15 segundos. Porque ya lo intenté. Ya lo. La volví a dejar por sí sola. Y se apaga cada 15 segundos. Entonces. La falla siempre está ahí presente. Ahorita simplemente ya lleva casi media hora encendida. Porque yo. Tengo comandada la bomba de gasolina. Con el escáner. Me metí a una sección que tiene el escáner. Que se llama Active Test. O Special Function. En la cual tengo aquí. Como pueden ver. A la Fuel Pong. Que es la bomba de gasolina. Yo la tengo comandada con el escáner en On. Porque se tiraba a Off. Y dejaba de inyectar gasolina. Y el motor se apagaba. Entonces ahorita la tengo encendida. Y este. Por cierto. Me encendió el Check Engine. Miren. Ya vamos a ver que códigos tenemos. Este. La tengo yo comandada. Con el escáner. Aquí como pueden ver. Hacia aquí. Estamos viendo acá. Yo le presiono Off. Inmediatamente se apaga la troca. Y la dejo. Que trabaje sola. Que la active. Y pues pasa lo mismo. Entonces yo la tengo comandada en On. Y ya tiene media hora encendida. No ha dado ningún problema. Ninguna falla. Y este. Ya la bajamos de la raca. Donde estaba. De los. De esos. Ah. Este. Ahora pues lo que me va a tocar. Es este. Igual pues lo que. Ah. Pues no quería. Pero. Voy a tener que. Ah. Estudiar los diagramas. Pero ahora ya sé en qué enfocarme. Cambié el crán shot. Pero no. Me daba el mismo problema. Entonces. Ya sabí ser el Harner. Y. Y pues todo bien. Las tierras. Todo normal. Este. Ahora pues. Lo que voy a hacer es buscar. Un. Ah. El diagrama de lo que es. El. Fuel pump. A ver. A ver quién comanda. A la bomba de gasolina. A ver quién le da este. Esa señal. Para que. Ah. Se mantenga. Encendida. Y. Ese. Módulo. Encargado. Ese sensor. Es el que. Me está dando problemas. Cada 15 segundos. Deja de enviar la señal. Y la bomba se apaga. Entonces ahorita pues. Ah. La falla. Verdad. Se quedaba sin gasolina. Y esa era la falla. Tenemos activada la bomba. Con el escáner. Y pues. Ahí está. También le podríamos dejar el escáner conectado. Y que ande en on. Y pues que lo guarde por ahí. Pero eso no sería lo correcto. Verdad. Andar con el escáner puesto. Entonces. Ah. Vamos a. A chequear el diagrama. De lo que es el circuito. Eléctrico de la bomba. Para ver quién le comando señala la bomba. Y. Ah. Ahí vamos a tener el culpable. Lo cambiamos. Primero Dios quede esta. Troquita. Y. Ya podemos. Este. Decir que se soluciona el problema. Ah. De todas formas. Haremos otro video. Y este. Ahí estamos siempre. No sabemos mucho. Este. Mis videos son pues. Para. Más que todo. Para que. Tal vez. Alguien que. Le esté pasando igual. O. Pues tal vez que esté empezando. Ah. Pueda guiarse un poco. Por mis videos. Y las cosas que me pasan. No. Por eso no edito los. Ah. Los videos. Así como son. Cuando me pasan. Cagadas. Pues. Todos se ven. Pero tratamos de no este. De no editar los videos. Para que pues. Las cosas como son. Claro. Yo sé que hay algunos que. Que se dedican más a esto. A lo mejor. Son mejores que yo. Pero. Este. Yo en lo personal. Pues yo me dedico a body chat. Yo soy. Hago body chat. Pinto carros. Yo soy. Enderezo. Soy barman. Trabajo de barman. Trabajo en un. Pues. En un body chat. Pero ahí se hace mecánica. E igual. Yo he estudiado un poco de mecánica. Y sé un poco. Si no. No supiera ni manejar lo que es el escáner. He ido al colegio. Y eso me ha ayudado bastante. En la mecánica. Bastante. Bastante. Y. Pues trato de aplicarlo en. En los carros. Pocos carros que yo agarro para reparar. Porque no me. Dedico a hacerle mecánica a nadie. Ni trabajo de mecánico en el taller. Pero. Si sé resolver algunos. Algunos problemas. Me gusta. Porque he resuelto problemas que otros mecánicos no han podido. Pues compañeros que tal vez ya. Se toparon. Ya. Se estresaron. Y ya no dan más. Es por gusto. Entonces. También. Este. Arreglado trocas de. Que talleres. Han podido hacer. Entonces. Pero. Pues. Es también por el conocimiento que he tenido ya. Aproximadamente. Dieciséis años. Trabajando en lo que es vehículos. Vehículos chocados. Y. Pues. Muchos dan problemas mecánicos también. Al tener accidentes. Así que. Ahí está solucionado el problema de que se apagaba. El motor. Ahí tenemos. Activada la bomba. En on. Y el motor sigue encendido. Ya pasó. Ya más de media hora. Cuarenta minutos tal vez. Este. Y ahí está. Todo trabajando al cien. Este. Yo muy contento. En que no he resuelto el problema. Pero estoy muy contento. Porque ya se mantuvo el motor. Ya sé. Cuál era el problema. Ahora. A. A buscar. A. Cuál es la causa. Quién me causa el problema. Pero ya eso es lo de menos. Hoy si estoy seguro. A. Qué es lo que voy a sacar. Ya estoy seguro. Qué camino voy a tomar. Y. Ya estoy seguro. Este. Por dónde empezar. Así que. Pues. Ahí estamos. Y. Luego. Luego. Vamos con. A. Ya que. Terminamos. Esta. Vamos con. Esta chiquitín. De acá. A ese. Le vamos a. Cambiar. Lo que es. La transmisión. Y el clutch. Tiene una transmisión. De cinco velocidades. Le vamos a. Adaptar una de seis. Y. El clutch nuevo. Y. Si. Ah. No sé. Qué pase. Pero si. Me aloco. O le adaptamos. Un turbo. O un supercharger. Al motor. Que sea original. Ah. De él. De Mini Cooper. No va a ser. Ah. Como adaptado. Va a ser este. Ah. Agregárselo. Porque. Ah. Está. Este motor. Está también. En turbo. Y en supercharger. Pero eso. Será otro video. Porque no es este motor. Adecuado para el turbo. Pero. De todas formas. Se lo voy a poner. Pero. Lo importante aquí es. Es. Esta. Mazda. Que. En verdad. En verdad. Ya me estaba preocupando. Se me hace raro también. Porque nunca me había pasado esto. Le cambié el motor. Y. Y me dio esta falla. Pero. Ah. No. Nunca me había pasado. Antes trabajaba bien. Antes trabajaba bien. Así que. No entiendo por qué me dio la falla. Pero. Por lo menos. Si ya sé de que. Ah. Ahí está el problema. Ah. En que. El comando de la bomba. Se pone en off. Deja de enviar gasolina. Así que. Pues. Ahí está. Ahí está. Ahí está la Mazda. Se puede decir que. Encontramos la falla. Y. Este. Encontramos la falla. Y. Ahora hay que ver. Quien la provoca. Y. Así está el video. Bueno. Gracias por ver el video. Hasta el final amigos. Y ahí está. Espero no se los haga aburrido. Pero. Trato de que. Se den cuenta de. De todos los errores. Que puedo cometer. Ah. Y como. También. A la vez. Como. Busco la mejor manera. De solucionarlos. Así que. También. Cuando quieran. Lucecitas. LED. También tenemos a la venta. Luces LED. Para. La mayoría de vehículos. Así que. También pueden hacer. Sus órdenes de LED. Hasta pronto amigos. Hasta aquí con este video.